Imágenes captadas sobre el de la calzada Raúl Aguilar Batres y muestran al irresponsable piloto de un autobús transitando contra la vía. Definitivamente, imagínese el riesgo que está generando también para los pilotos que están respetando el transitar vehicular que se dirigen por la vía normal cuando esta unidad de transporte colectivo, así como tal cual se ve en las imágenes, está circulando en contra de la vía. Por supuesto, agradecemos a Jaime Matus que ha compartido este estado sobre la calzada Raúl Aguilar Batres y 50 calle, esto justamente en el ingreso a CENMA. Importante información que hay que tomar en cuenta, amigo televidente, cuando hablamos de la calzada Raúl Aguilar Batres, una de las arterias más utilizadas por los guatemaltecos. Importante, por favor, tómenlo en cuenta y ojalá que las autoridades pertinentes también tomen cartas en el asunto porque este tipo de actitudes, este tipo de maniobras definitivamente merecen sanciones drásticas. Por supuesto, si usted quiere volver a ver estas imágenes, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, búsquenos como TN23 Noticias, ahí puede ver de nueva cuenta este video y otras informaciones que le estamos presentando en estos espacios de información. ¡Suscríbete al canal!